Veo a dos caballos en el agua nadando, veo a Jake en su caballo nadando, y digo, ay la madre, voy a ir a rescatarlo. Y dice, no, es que ese tuscomano ya lleva más de media hora estando en el puñete de agua. Y le salió con bastante resistencia. Para que no se me rompa. Ok. Vamos a nadar. Es verdad. Es que es el tema de las armas, que si te moja o es demasiado. No. No, entonces qué. La recuerda la madera flota. Sí, 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 o sea, eso, ah, vale, te acabo de pillar, sí. Y se me va a saltar y se lo va a caer. Sí, 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 vale, 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 vale. Yo lo que hago es dejarlo en el bote. Eh, esa es buena, en verdad. O tenerlo en la mano. Ah, si lo tienes en la mano, no... No, porque le estás ejerciendo fuerza. Buena lógica. A ver, tengo que recordar lo de cuando desbordamos el birrio. Eh, ya, sí. Que casi me matan mis compañeros, que huevos. Mucha gente, ¿no? Ahí, a ver. Sí, 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 estoy mirando, estoy mirando, estoy mirando yo también de rojo. Eh, vamos a ver... Vamos al chisme, ¿eh? Sí, vamos a ver qué se puede. Porque son muchos. Aquí una es Curtis. Sí, está Curtis, el del chalequillo que siempre está, una chica que ya va a conocer. Ah, no. Sí, también he ido a lavar el caballito. Ah, acérquete ahí. Se agacha usted en el río y se lava. Es más, porque si no, el olor de sangre puede que le salgan pumas y osos. Perfecto, pues. Tenemos carros. Sí, sí, justamente es lo que me estaba preocupando. Eh, tengo este transporte que es más civilino, tengo otro... Bueno, venís conmigo. Sí, va a ser más fácil. Va a ser más fácil, sí. Eh, ¿se puede subir? Sí, eso es lo que quiero probar, por eso he venido aquí. A ver, primero que suba ella. Sí, 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 espé. Ahí estoy. Al galope. Díaz, súbase. Eh, voy. A ver si usted puede. Como cuando se sube a su caballo. A ver. Buena carrosa, buena carrosa. Sí, 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 sí. Puedo otro más atrás, eh. Puedo otro más atrás. Muchas gracias, Curtis. Nada. Toma, súbase. ¡Corre! ¡Olé! ¡Vámonos! 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 El cuerpo de los series tiene por fin carrosa. Hostia, eh, que escúchame, que desde aquí atrás se puede hacer muchas cosas, eh. Que sí, que sí. Pero, a ver, no lo tengo pensado para hacer cosas malas, pero creo que, eh. ¿Los caballos de qué son? ¿Cómo son? Yo nunca he dicho de hacer cosas malas. Ah, pues, digan bien, eh. Sí, sí. Uy, ché, ché, ché. ¡Haliento! Uy, 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 uy. Yo ya me esc census dos grises. A ver, bájense todos. Les voy mostrando los carros que tenemos ahora mismo. Como la guerra. Todo el mundo abajo. Perdón, muy el mundo abajo. ¿Y cuándo...? ¿Y cuándo...? ¿Y cuándo...? ¿Y yo qué? Ah, sí, Thomas. Eh, ¿cómo que ha sido esta pierna...? Eh, 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 eh. Emm, ehm, ehm. ¡Tomas! Llévate la carroza para allá. Algún lugar que no moleste Gracias Cuidado chicos Por favor, por favor Mirad que maravilla Aquí caben muchos más Sube bien, sube Gente, ya está, tenemos transporte Esta es la caza que usábamos nosotros Si, si, si Ya tenemos transporte También, y creo que Cuantos caben aprox Pues cabe uno más en el centro Si, si Nos podemos mover 6 personas 6 y con un poco de imaginación A lo mejor caben 7 o 8 Fijo que se sienta uno en el medio Por eso digo Que maravilla Que maravilla Vale, tengo otro a mostraros Tomás Tomás Tomás, eso te baja, eso te bajo Tomás, ahora es que nos perdamos Tomás, eso te baja, eso te bajo Eh, eh, carro, carro, carro Carro, carro El carro está ahí Si, no, eh, carro Eh, a ver, es que, a ver, eh, está como que pasando la niebla otra vez Tomás, no me puedo quitar la chaqueta Tomás, eh, llévate, llévate el carro, ¿sabes? Si, si, si puede John Wayne Que, que se encargue de ellos ¿Eh? Que te lleves el carro y que se encargue el otro marshal Más claro Más claro, agua Si, 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 para que veas si me dolió la cabeza Si, si, para que veas si me dolió la cabeza Vamos a probar las funcionalidades Vale ¿Sabes lo gracioso? Dígame Que yo me estoy cubriendo con la... ¿Sabes? Claro, el problema es en cuanto cogemos velocidad vosotros... No, no, es que yo estoy cubierto Ah, salud Bueno, claro, a ver, en la parte de arriba sí Uy, uy, uy Vía, 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 vía Eh, vía, 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 vía Es que vía, vía está un poco pocha la pobre hoy, eh Si, si, vía, vía, con cuidado, corazón Dale, dale, me voy agarrando Si, si, agárrate fuerte y... Marshal, y si te hago una petición algo... indecente Uy Me da, me da Qué calor, eh A ver, no ser nada malo, digo, cuando se pueda... Mala Cuando se pueda criar, si nos puede dejar el shire para criar Uh, sí, 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 sí Uy, no, 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 no Eh, chicos, cuidado Sí, 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 sí Espérate, espérate, déjame... Bajaros, bajaros Sí, sí No, 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 no Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, ¿cuánta alguien? Vía Vía ¡No! Sí Sí Escúchame, si no me mata esa gente, me mato yo sola Pero no digas eso Yo ya te cuido, no te preocupes Vale, y os muestro el último que tenemos, caballero Vale Mmm, 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 me lo estoy esperando Joder, uy 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 Guarda eso, que eso lo lleva al diablo, eh Uy, 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 que bonito No No Blanco equivocado, obvio Está muy... Y esto de aquí atrás como... Sí, es verdad, como se abre A ver A ver Más, dale me un segundito Tomás, bájate Tomás Tu ves tú No, que no puedo No va a poder bajar Eh, no va a poder bajar Si no, la verdad es que... Tomás ha entrado... Vejame a jugar No, es que mi... mi idea es porque... Quitaros chicos, chicos, quitaros todos los de los de los carros Sí, 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 sí Vámonos Bueno, como ves, tenemos varios carros. Están muy bien. He decidido llevar el que es más normalito para que no levante tampoco la atención. ¿Tendremos que ir con las ropas de Serif o nos han pedido alguna vestimenta? En tema de vestimenta no han pedido nada como tal. Vale. ¿Y qué mejor voy con ropas normales? A ver, sí por eso de no poner nervioso a nadie, ¿sabes? Vale, vale. De hecho. Vale, creo que... ¿Algo habrá hecho si está ahí? Hay que esposarles y ya una vez esposados los colocamos dentro. Apartados, chicos. Apartados. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, poco me puedo apartar ahora, creo que es. Claro, claro, claro. Claro, claro. Tiene más sentido de lo que pensábamos, ¿eh? Ahí está. No, no, pero si el punto es que esto es lo que yo estaba pensando. ¿Verdad? A ver, lo normal es que no se bajen a menos que lo pida el Serif. En concreto. Vale, chicos, bajaros del carro. No puedo. Alguien me tija en las fotos. Si me da permiso. Bueno, vale. ¿Ahora? ¿Ya? Vale, listo. Qué punto es ir, ¿eh? Sí. Pura práctica. A ver. A ver. Bueno, a ver. Sí, claro. Sí, esa parte te cuesta un poco, me da, ¿eh? A ver. Guárdalo. No, no, es que se supone que ya, ya. Ya, pero no. ¿Sabes? Ah, vale, que no... Es que a alguien le gustaba tanto el carro que sabes, ¿no? Sí, no, no, no. Claro, claro. Vale, pues dame un segundo. Voy a mirar un par de cosas, chicos. Esperadme aquí afuera. Bueno. Pues... ¿Qué se cuentan? Bien. No sé qué respuesta a qué se cuentan es bien, pero... Ah, pues nada, no. No, no, no. No he escuchado, no he escuchado, la verdad. No he escuchado, la verdad. Eh... Eh... Sí, pues está muy bien el tema de los carros, la verdad. Eh, siempre para transportarlos presos, porque claro, si tenemos que posarles a los caballos no suben, ¿sabes? No, me lo dicen a mí que... Bueno, lo que pasó con los dos mojaditos es que... No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Olvida eso, olvida eso, olvida eso. Bueno. No pasa nada. lo que puedo que fue por su culpa que me atragó ante una vez me dijo un chiste tan tan bueno el hijo y bueno pasó algo por aquí por lo que está contando que no pasó la verdad y si necesita fumar yo tengo chicos me cambio para eso y si esperamos aquí mismo mente qué más os iba a decir no sé qué os iba a decir ahora vuelvo me atacó un café yo lo hice por menos yo no te conté me atacó un tipo solo por fumar por fumar o por un cigarro nada por fumar no lo sé pero luego después acabó bañándonos en el agua no sé por qué al final lo arreglamos fue muy gracioso él permite puro pero cigarros es muy mal vamos oye cada uno bueno como que me regaló uno y lo voy a aprovechar yo estuvo guardando todo este tiempo para este momento en este momento pero joder este distinto yo creo que es de fuera del extranjero y huele muy bien voy a estar pensando mis cosas en lo que la gente hace y deshace que algo me dice que va a ser un momento movidito la verdad Necesito relajar el ambiente, relajar la mente. Vale, vale, no hay problema. ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a ir a cambiarme de ropa, no tardo. Vale. No estoy de vuelta. Joder, pues sí que estaba inmersivo. ¿Dónde quedó mi cigarro? Estaba pensando, perdón. ¿Qué pasó, qué pasó? Nada. Nada, nada. Pues nada, a ver si... Lo he hecho, como, bebo, hago todo lo que tengo que hacer y... Oye, mi gorro. Ahí, ahí, ahí. Es mi gorro. No es mi gorro. No es mi gorro. Bienvenido a mi club. Sí, no, ya, pero... Ya estoy. Ay, Dios mío. Venga conmigo, anda. Falta día que no sé dónde estará. Ese fue a cambiar de ropa. Ah, vale. Vale, vale, genial. Es que ya me han visto con esta, con lo cual ya ves tú. Ahí viene. Ahí viene. Vale, pues voy sacando el carro, que tengo ahí las botellas. Ahí viene alguien. Ah, no es todo más. No es todo. Ahí sí es todo más. Y ya está. Y ya está.